Chicos, muy buenos días. Hoy me encuentro en Culiacán, Sinaloa, donde están las mujeres hermosas, bellas y lindísimas. Además, unos hombres guapísimos. Pues hoy es un excelente día para venir a conocer lo que es el mercadito. El mercadito aquí en Culiacán es un día súper bueno para venir a festejar al Día del Padre con un menudazo. Pero un menudazo, señores, estilo Culiacán, nada más y nada menos. ¿Se traigan a su papá? Sí, señor, sí, señora. Traigan y festejen este día en especial. Hay varios puestos, varios puestos de menudo. Aquí está, se llama Menudería. Si caes aquí en el mercado en Culiacán, aquí seguimos avanzando y llegamos a donde por cosas del destino nos tocó conocer Menudería Álvarez. Aquí están las muchachas, el personal, bastante gente. Pues comiendo y pues a esperar nuestro pedido. Ya ahorita le dije a la muchacha. Aquí la pueden ver la ubicación. A este lado, Menudería Álvarez. Acá está el puesto de, pues, Guaraches, Mercados. Aquí hay una tienda para que se ubiquen bien. ¿Dónde está? A un ladito de esta tienda, Justo Juárez, Las Guaraches y Menudería Álvarez. Pues aquí está, de una vez, lo bueno del asunto, lo bueno. Aquí vamos viendo qué es. ¿Ya lo pedimos? Ya, y pedimos un platón de menudazo ahí que le mostramos. ¿Qué es lo que hacemos? Mira, el servicio es súper rápido, ya lo tienen, eh. Mira, festejando el Día del Padre aquí en Culiacán, en el mercadito, en el menudazo. El desayuno perfecto para el Día del Padre. Y para después de una salidita, después de la fiesta y después de un cumpleaños y después de todo. Esta comida nunca se puede despreciar. Su cebollita, su cilantro y mira qué tal. Yo no sé de comer mucho lo que es los cueritos y la patita y todo eso, su acompañamiento. Pero aquí el menudo se acompaña con un pan. Vean esto. ¿Dónde le pasa esto, bueno? Aquí está, un pan. Y este, no sé si se sopea, se come el pan aparte o qué, pero aquí está. Un panecito y el menudo aquí en el mercadito, en Rafael Buena.